En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano. Hoy jueves 23 de junio de 2016, día histórico en Colombia porque como lo catalogaron desde ayer, hoy es el último día de la guerra. Y el noticiero 90 minutos ya se está preparando y nuestro director Guido Correra nos va a contar porque hoy también seremos diferentes, Guido, en una alianza informativa con los demás canales regionales. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, hoy Telepacífico y los noticieros regionales, todos los cuatro noticieros regionales vamos a estar unidos en una gran transmisión desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana, donde tendremos conectado a todos los televidentes de la región Pacífico con La Habana, con Corinto Cauca y con las principales zonas de Cali, con expertos, con comentaristas y con nuestros periodistas haciendo notas en toda la ciudad. Miguel Ángel Palta va a estar en Corinto junto a Gildardo Arango, el de Más Pacífico. ¿Qué nos traerán desde allá? Corinto es una de las poblaciones más afectadas por la guerra, más afectada por las tomas de las FARC y nos pareció importante poner los recursos tecnológicos del canal y de 90 minutos al servicio de una información que salga de allá, de donde están las heridas más profundas de la guerra. Miguel Ángel va a estar hablando con las víctimas, hablando con los líderes de la región, va a estar acompañado por el director del noticiero Más Pacífico, Gildardo Arango, y desde allá haremos varios informes en vivo y en directo. ¿Es cierto que también los medios de comunicación jugarán un papel importante ya a partir de mañana, después de que no haya más guerra? Pues se supone que este es el último día de la guerra y los medios de comunicación estamos irremediablemente a favor de la sociedad y si estamos a favor de la sociedad estamos a favor de la paz y si estamos a favor de la paz vamos a trabajar mucho por ello y nuestra misión va a ser informar e intentar educar, intentar formar en este nuevo proceso que es la paz. ¿También tendremos nuestro noticiero normal de una a una y media? Sí, pero con mucha información desde La Habana, con mucha información desde Corinto y con mucha información de expertos y reacciones sobre esta firma trascendental del acuerdo de cese bilateral. Bueno, gracias Guido y como lo ven nosotros ya nos estamos alistando también muy pendientes de lo que llevaremos en nuestro especial de Bienvenida a la Paz así le hemos llamado a nuestro especial en www.90minutos.co porque hemos dado un paso importantísimo para solucionar tantos problemas que ha venido aquejando este país con una guerra de más de 60 años. A través de nuestras redes sociales en Facebook, Noticiero 90 Minutos y en Twitter, arroba noti90minutos los pormenores de lo que esté pasando en La Habana ya en este momento está viajando el equipo presidencial para firmar este importantísimo acuerdo. También tendremos a la una de la tarde las noticias de deportes porque Colombia pues infortunadamente quedó eliminado de la Copa América Centenario no disputará la final y el próximo sábado frente a Estados Unidos pues jugará el encuentro por el tercero y cuarto puesto puesto que también será importante para el proceso que arranca esta selección de José Néstor Pekerman para el Mundial de Rusia 2018. Como lo ven ya nos estamos alistando desde aquí desde la Universidad Autónoma de Occidente para llevarles a ustedes todos los detalles de este importantísimo día para Colombia. Nos vemos a la una de la tarde en el Noticiero 90 Minutos el noticiero regional más visto en Colombia.